El Colegio de Ingenieros organizó en el mes de abril el foro por el Día del Agua, donde convocamos a especialistas para que nos den su opinión técnica de cuáles serían las posibilidades de oferta hídrica que tendríamos los pajamaquinos. Y en este foro que hemos organizado recién hace dos semanas, ha sido espectacular realmente. La participación sobre todo de la organización civil, de los especialistas en materia de aguas subterráneas, de aguas de escurrentía, de las presas para poder nosotros captar el agua, y no como alternativa de presa de Chontra, como hemos manifestado. No es alternativa de la presa de Chontra. Pensamos que la alternativa puede ser la presa del Quengo y la presa del Molino, que se encuentra casi en la cuota de los mil novecientos. Y con esas dos presas, que son dos presas en forma de batería, podríamos nosotros resolver el problema del agua por lo menos 100 años, tanto para la agricultura, para la ganadería y fundamentalmente para el consumo humano. Todos esos aspectos los hemos socializado con los técnicos y estamos alcanzando ya las conclusiones. Vamos a sacar un comunicado en el caso de hoy y mañana. Estaremos alcanzando el comunicado y el acta de acuerdos y compromiso tanto al alcalde como al gobernador regional, porque se ha acordado también en el foro que se establezca y se formaliza a través del gobierno regional la mesa técnica de alto nivel para el tratamiento de las aguas residuales y de la gestión de recursos. De aprobarse, Hugo, ¿qué tiempo más o menos se concretizaría este proyecto? Lo que nosotros estaríamos en este momento es socializando el proyecto y para que las autoridades ya lo gestionen a nivel del gobierno nacional. Nosotros vamos a asumir ese compromiso y sin costo a punto. Todo lo está asumiendo el Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, las últimas investigaciones que estamos haciendo con relación al tema de las aguas residuales, nosotros estamos proponiendo que se instalen dos plantas. La municipalidad solamente está proponiendo una planta, pero si solamente tenemos una planta va a haber problemas de carácter social con los agricultores de la zona de la subcuenca de Iñacanora y de Jesús, porque las aguas que ingresan a la subcuenca de Iñacanora y Jesús son las aguas de acá que provienen del Capañán. Entonces, si cortamos esa planta del Capañán, ya no tendrían agua para los agricultores. Entonces, pensamos que Catamarca debe tener dos plantas. Una, la que está ubicada al frente del Capañán, erradicando la laguna de oxidación y la otra planta al sur de Cajamarca, en Ocucho. De esa manera, resolveríamos el tratamiento de las aguas heridas por 85 años. Pero prácticamente, lo que es las plantas de tratamiento de aguas residuales, no recibe. No, no, Cajamarca no tiene. Nunca ha tenido, por eso que hay especialistas que se colocan. Dicen que el petal de Cajamarca, Cajamarca nunca ha tenido que dar. Lo que ha tenido Cajamarca son tres lagunas facultativas primarias y tres lagunas. Donde hay peces y patos. Que ya no funcionan hace 20 años. Ingeniero, ¿y el agua que consume Cajamarca es apta o no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y no se encuentra los sulfatos, el agua sulfatada desde el río Grande? Sulfatadas. Incluso le hemos pedido al gerente de SEDACAC que haga un sinceramiento de los informes físicos, químicos, bacteriológicos, organolécticos del agua que estamos consumiendo a través de un laboratorio independiente, que no sea de SEDACAC. ¿Para qué? Para que con esos estudios nosotros tenemos que corroborarlo como colegio de ingenieros. Entonces también hemos logrado... ¿Pero qué dicen ellos? Bueno, ellos en el foro han mostrado que las aguas de Cajamarca tienen, por supuesto, sulfatos, tienen arsénico... Metales pesados. Tienen sinúsculo, pero que ellos dicen que están en los límites mínimos, premisibles. ¿Y es cierto? ¿Y es cierto? La única manera que nosotros tengamos que pronunciarnos como ingenieros, como colegio de ingenieros, es teniendo la información a través de un laboratorio de ingenieros. ¿Y esa va a hacer daño a la población? No, no sabemos todavía si hace daño o si hace daño a la población hasta que no tengamos los resultados finales de un laboratorio de ingenieros. Y ahí recién nos pronunciamos. ¿Pero lo van a hacer ustedes? ¿Lo vamos a hacer? Bueno, científicamente hubo, los sulfatos justamente producen diarreas. Así es. Es la preocupación de la decana del colegio médico de los altos índices de enfermedad gastrointestinal que se está presentando. Pero para poder hacer un pronunciamiento técnico y académico, tenemos que tener los resultados del laboratorio. ¿Cuándo lo van a enviar y a qué laboratorio? Yo entiendo que en el transcurso de estas dos semanas ya estarán haciéndose las coordinaciones. Mañana estamos sacando el comunicado. Pasado de mañana estamos enviando al gobierno regional para que se forme esta comisión de alto nivel liderado por el colegio de ingenieros. Es lo que ha sido la petición por la credibilidad que tiene el colegio de ingenieros porque hay un conjunto de especialistas que hemos manifestado. El año pasado hemos creado un capítulo exclusivamente para la creación de recursos hídricos, el capítulo de ingenieros hidráulicos. Ellos son los que van a revisar y estudiar todos esos temas. Por eso que esperemos esos análisis, esas pruebas, esos resultados finales para hacer llegar. Sí, ingeniero reconocido está en la creación. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las aguas de la creación, tenga confianza. Gracias. Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias.